Hola, bienvenidos a Tutowindies. Si ha llegado hasta este vídeo es porque te gustaría saber cómo eliminar o cómo quitar el icono de widget de la barra de tareas en Windows 11. Pues bien, a lo largo de este sencillo vídeo te voy a explicar dos métodos diferentes para poder eliminarlo o si quieres volver a agregarlo. Desde ya te digo que en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace directo hacia mi página web con más información e incluso con vídeos relacionados con el tema de la barra de tareas. Por ejemplo, te gustaría saber cómo poner el botón de inicio en Windows 11 a la izquierda tal y como yo lo tengo pues no solo te lo dejaré en la descripción del vídeo sino que aquí arriba a la derecha te dejaré un vídeo en el que te muestro cómo se hace. Bien, pues el botón de widget de la barra de tareas de Windows 11. Pues como bien sabéis aquí en Windows 11 no aparece el icono del tiempo que se suele mostrar justo aquí abajo a la derecha pero sin embargo aparece un icono de widget que es este, el que estoy señalando ahora mismo. Para acceder a él pues tendremos que pulsar y loguearnos con nuestra cuenta de Microsoft. Yo no me he logueado así que no aparece pero en el caso de que lo hagamos pues aquí aparecerá un recuadro en el cual pues estarán diversos widgets, entre ellos el de tiempo y demás. El caso es que si no lo usas como yo es muy fácil de ocultar. Te voy a enseñar dos métodos para poder esconderlo para que no te moleste y ocupe espacio que la barra de tareas. El primer método sería desanclarlo directamente. Para ello ponemos el cursor encima de widget, le damos botón derecho y nos aparecerá esta notificación. Pone desanclar de la barra de tareas. ¿Vale? Le damos aquí y automáticamente desaparecería. El siguiente método es muy sencillo. Tan solo tendríamos que entrar en la configuración de Windows. Si no sabes cómo se hace no te preocupes que justo aquí arriba a la derecha te dejaré un vídeo con seis maneras diferentes de entrar en la configuración de Windows. Básicamente la más sencilla es pulsando la tecla Windows más la tecla I y entraremos en una pantalla como esta. Una vez dentro de esta pantalla iremos a personalización y aquí nos fijamos en el apartado de la izquierda y entramos en barra de tareas. Una vez dentro de la barra de tareas aquí sale una opción de mostrar widget. La desactivamos y como podemos ver desaparece el botón. Este sería el segundo método. ¿Veis? Tan fácil como esto. Y el primer método os recuerdo que era botón derecho y darle a desanclar a la barra de tareas. Todo esto está muy bien pero ¿cómo podemos hacer que vuelva a aparecer? ¿Cómo podemos hacer activar el botón de widget en Windows 11? Pues es muy pero que es muy sencillo. Para ello tan solo tendremos que llevar el cursor de ratón a la barra de tareas. Le damos botón derecho del ratón y nos aparecerá esta etiqueta que pone configuración de la barra de tareas. Le damos aquí y nos llevará directamente al sitio de antes para poder darle a donde dice mostrar widget. Con el botón lo activamos y otra vez pues vuelve a aparecer. Y ya está. Esto ha sido todo. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo. Que le deje a me gusta, que lo compartáis. Y recordad suscribirse a Tutowin10 y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. Justo aquí arriba a la izquierda te dejaré un vídeo en el que te muestro cómo hacer que la barra de tareas aparezca o desaparezca automáticamente. Aquí abajo a la izquierda te dejaré una lista de reproducción de tutoriales de Windows 11. Y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias.